Hola, soy Olivia Wilde y vamos a iniciar con el Chat Challenge de EXA. Me gusta mucho hacer brunch con papa rosti, huevo y jugo de naranja. No aprendí a bailar todavía. Siento que me vendría muy bien. Me gustan mucho las carteras, los bolsos. Aquí le dicen, sí. No, no, estoy en una relación a distancia. Sí, sí, sí. Porque después te diría un montón de cosas, pero qué tóxicas que no son amor. Tipo, revisarle todo el historial a mi exnovio, por decirte, pero no sé si era amor. Entonces, sí, desde el amor hacia relación a distancia. Olvidarme la letra de mis canciones, anecdóticamente, rutinariamente. Sí, sí. Hacerme la que estoy filmando al público y tener la letra, antes me hacía mucho eso. Ya crecí, pero lo he hecho mucho. Me gusta mucho Piratas del Caribe. Me gustaría ser una pirata de Piratas del Caribe. Me parecería muy interesante de grabar y todo. Últimamente estoy usando mucho el corazón, que es un corazón humano. Me encanta. Que sea transparente. Sí, porque conozco mucha gente de muchos medios diferentes. Mis amigos de toda la vida están y los amo, pero cuando vas conociendo gente en medios diferentes, nunca entendés por ahí las intenciones detrás. Entonces, me gusta mucho ver esa transparencia. Me hubiese gustado mucho conocer a Bob Marley. Es que está saliendo la película ahora, así que está como ahí en tema, pero sí me hubiese gustado. No creo en el amor a primera vista. Creo que te podés sentir que te enamoraste de alguien a primera vista y terminar enamorándote. Segura. Pero no creo que el amor sea visual, entonces. Tantas cosas. Tomar café un día. O sea, siempre estoy pensando en qué momento del día me voy a tomar mi café. O sea, si no lo tomé todavía, ya estoy pensando en qué momento es mi bebida. Bueno, podríamos decir ahora con Temporada de Canciones Tristes, sí, sí, me siento súper... Siento que es una canción que escribí con mucho amor. Bueno, hemos llegado al final. Quería recomendarles que vayan a escuchar Temporada de Canciones Tristes, que es mi último single. Van a poder ver ahí el video en YouTube. Si no, en todas las plataformas digitales también van a poder escuchar la canción. Y estar atentos en mis redes sociales a las novedades, que este año viene con muchísima música. Esto fue el Chat Challenge de EXA.